Quiere que lo hagamos en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiere saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Quiere que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Tú muévete, encima de mí Compláseme Ay, bebé Tú muévete, encima de mí Compláseme Cuando tú quieras, baby, vámonos Perdámonos, de la vida, escapémonos No es como tú y yo, matémonos Con eso que naciste, dámelo